Música Como siempre es un gusto y un placer darle a usted la más cordial de las bienvenidas a su noticiero noticial.mx Con toda la información que desde con nosotros comenzamos En la mesa de seguridad que se instala cada semana para prevenir los feminicidios acordaron tener una línea telefónica única solamente para denunciar sobre la violencia a la mujer Para todos nuestros seguidores de noticiel.mx En la mesa de seguridad en contra de los feminicidios que se lleva a cabo desde el pasado 29 de abril se acordó instalar una línea telefónica única Esto con el fin de recibir las denuncias ahí a través de esa línea de las mujeres violentadas para que exista una total coordinación entre los municipios y el gobierno del estado y dar una respuesta oportuna La creación del protocolo homologado estatal para el seguimiento de órdenes de protección se informó que lleva un avance del 60% Se sigue trabajando también en el sistema único de registro y se avanza en la semaforización de registro para cada caso que se presenta Se informó en esta mesa que las capacitaciones en torno al seguimiento de las órdenes de protección se llevará a cabo en los municipios a partir de la próxima semana La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación para sancionar a los funcionarios que tuvieron que ver con este tráiler que anduvo deambulando por toda la zona metropolitana con los cadáveres el año pasado Para todos nuestros seguidores de Noticel.mx Al emitir un informe especial en torno al tráiler con cadáveres que circuló por la zona metropolitana de Guadalajara esto en septiembre del 2018 La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación por omisión e irregularidades a la Fiscalía del Estado así como al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y pidió a las autoridades correspondientes que agilicen los trámites para delimitar responsabilidades de funcionarios que pudieron haber estado involucrados Las recomendaciones son, entre otras, que se realice un acto público de reconocimiento y que se ofrezca una disculpa pública Gestionar recursos para que funcionen correctamente las instancias en torno a la identificación, inhumación y búsqueda de personas para que jamás se vuelvan a presentar estos hechos Otra de las recomendaciones fue que se construya un cementerio forense y que se sigan comprando algunas cámaras refrigerantes esto para prevenir ante la llegada de cadáveres que se sigue dando en el instituto Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros Y en los temas de seguridad En la colonia El Campesino, policías de Tlaquepaque detuvieron a una persona de tan solo 24 años con una subametralladora con ella amagaba a una persona Elementos de la policía de San Pedro Tlaquepaque llevaron a cabo la detención de un sujeto de 24 años de edad quien tenía en su poder una subametralladora hechos registrados en la colonia El Campesino fue en el cruce de Francisco Corona y Juan de la Barrera donde detectan que un hombre tenía amagado a otro sujeto con un arma de fuego por lo que se abocaron a su detención Se trata de Víctor Antonio N quien tenía en su poder una subametralladora calibre 22 abastecida con cinco cartuchos por los que se formalizó su detención El arma de fuego y Víctor Antonio N fueron turnados ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado donde será investigado y se determinará su situación legal Para Noticiel.mx Sergio Enrique Hernández Y siguiendo con el tema de la seguridad la Fiscalía del Estado aseguró una narcotiendita ahora en Miravalle detuvo al vendedor le decomisó también una pistola y una motocicleta que resultó que era robada Personal de la Fiscalía del Estado cató una finca donde se vendía droga en el lugar se detuvo al vendedor además se aseguran envoltores de cristal marihuana y cocaína La finca que fue asegurada está ubicada en la calle Arquitecto Rivas Mercado entre las calles Arquitecto Manuel Gómez Ibarra y Paseo Pedro Ciprés en la colonia Miravalle en el municipio de Guadalajara El cateo fue derivado de una denuncia anónima la cual refería que en el lugar se vendía droga En la finca se detuvo a una persona identificada como Ricardo N a quien le aseguraron 31 envoltorios de plástico que contenían cristal Los agentes encontraron varias dosis de cristal marihuana y cocaína y también había una báscula gramera una pipa de cristal un arma de fuego tipo escuadra calibre 3.80 cartuchos para escopeta y de diferentes calibres además de una motocicleta marca itálica con reporte de robo Para Noticiel.mx Sergio Enrique Hernández Saldo de dos muertos y dos heridos dejó un aparatazo accidente sobre el periférico nuevo a la altura del centro universitario de Tonalá en la colonia Tatepozco en el municipio de Tonalá Los involucrados en el mortal percance fueron un vehículo de alquiler quien terminó volcado y un vehículo que transportaba hielo el cual se impactó en la parte trasera de un trailer todo esto con los fatídicos resultados Al lugar de los hechos arribaron elementos de la policía tonalteca así como personal médico quienes ya no pudieron hacer nada por los accidentados y solo corroboraron su fallecimiento Así también se hizo presente personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para el levantamiento de los cuerpos y su posterior traslado a los descansos del CEMEFO Para Noticiel.mx Orlando Fernández Y en los deportes Agustín Marchesin y Guido Rodríguez del América fueron llamados por Argentina para disputar la Copa América esto allá en junio en Brasil Con Argentina se encuentra siempre presente la expectativa natural por ganar un título con la selección mayor después de 26 años y este se mezcla con las ganas de revancha tras la opaca participación en el Mundial de Rusia La AFA difundió este martes la lista de Lionel Scaloni para el torneo que arrancará el viernes 14 de junio y un día después tendrá el debut al Viceleste en la Arena Fontenova de Salvador frente a Colombia De la Liga MX fueron convocados el portero Agustín Marchesin y el mediocampista Guido Rodríguez ambos de la América en la lista destaca Lionel Messi Sergio Agüero y Ángel Di María Paulo Dybala le ganó el duelo a Mauro Icardi Milton Casco ocupa un lugar en la defensa Boca y River tienen a sus arqueros convocados con Esteban Andrada y Franco Armani y la Octava Martínez tiene la confianza para ser centro delantero Para Noticiel.mx Sergio Enrique Hernández Y en los espectáculos tuvimos aquí la presencia en nuestro estudio de Alex Lora y su esposa porque van a celebrar sus 50 años el tri la invitación es para este viernes 24 en el auditorio Telmex ¿Cómo se hace para mantenerse vigente durante 50 años? Bueno no es realmente una fórmula una ciencia simplemente la música del tri dice lo que la gente piensa lo que la gente siente lo que la gente quiere comunicar y cuando la raza la escucha hace suyas esas canciones y las mantiene en su corazón si quieren ser felices olvidar sus broncas y elevar su espíritu como cuando están viendo este su programa favorito vayan a recordarme a mi jefecita que lo está grabando ahorita todo esto al auditorio Telmex este viernes 24 de mayo a hacer historia con nosotros 50 años de rock and roll de México para el mundo se van a festejar cuando todos estemos gritando que el barro rock and roll gracias esto ha sido todo por el momento usted está bien informado y en breves minutos lo invitamos a que nos visite en nuestras redes sociales y también en nuestro portal noticiel.mx hasta la próxima hasta la próxima CC por Antarctica Films Argentina